Un cordial saludo para todos los seguidores de nuestro canal. En este video les explicaremos como graficar la distribución de probabilidad f conociendo el número de grados de libertad en el numerador, el número de grados de libertad en el denominador y posteriormente les explicaremos como calcular los valores críticos para un nivel de confiabilidad determinado en esta distribución de probabilidad. Entonces para comenzar vamos a abrir el Excel 2010 que lo tenemos minimizado y vamos a seleccionar todos los datos y vamos a centrarlos respectivamente y vamos a crear una columna que se llame X y en otra columna vamos a crear una que se llame Degree of Freedom 1, grados de libertad en el numerador y Degree of Freedom 2, grados de libertad en el denominador y en una columna que se llame Probabilidad, probabilidad en el punto X. Entonces cuando hemos completado, ponemos esto en negrita, comenzamos en el valor 0 la distribución de probabilidad f comienza en el valor 0 ahora vamos a colocar un tamaño de paso de 0.01 y vamos a completar, puede ser hasta aquí más o menos vamos a decir que el número de grados de libertad en el numerador es de 4 y en el denominador es de 6 y vamos a decir que estos valores son fijos para el resto de los datos son fijos, lo mismo que acá completamos y aquí vamos a decir distribución de probabilidad f, la buscamos está aquí entonces el primer dato es el valor de X luego los grados de libertad 1 que sería el 4 los grados de libertad 2 que sería el siguiente y por último vamos a escribir verdadero vamos a escribir perdón falso porque nos interesa la probabilidad puntual entonces damos clic y autocompletamos muy bien ahora que tenemos todo esto listo vamos a encerrar en una malla color de la línea blanca todos los bordes muy bien ahora damos clic aquí puede ser aquí o puede ser acá le damos clic en insertar un gráfico de dispersión inicialmente va a aparecer vacío como pueden ver ahora le damos clic en el botón derecho seleccionar datos agregar valores X de la serie pues va a ser todas las X que tenemos y valores Y de la serie pues simplemente va a ser la probabilidad puntual todas las probabilidades que tenemos damos clic en aceptar y clic en aceptar nuevamente y tenemos tenemos nuestra gráfica pero ustedes si consultan en los textos si consultan en los textos dirán bueno pero esto no se parece lo que pasa es que tenemos que agregar muchos más datos para hacer una para hacer un gráfico más completo entonces dicho lo anterior vamos a completar vamos a completar vamos a completar y vamos a redefinir el dominio seleccionar datos entonces le damos clic en editar ahora los valores de X van a ser más extensos vamos a ir hasta un valor superior y los valores de Y igualmente entonces los valores de Y son estos y le damos clic en aceptar y nuevamente en aceptar y ahora la gráfica que tienen si se parece más a la que ustedes pueden ver en un libro de texto de estadística ahora vamos a hacer lo siguiente puede ser aquí en la parte de abajo vamos a escribir aquí X nuevamente aquí vamos a escribir degree of freedom en el numerador grado de libertad y degree of freedom en el denominador y aquí vamos a determinar simplemente la probabilidad probabilidad acumulada acumulada ya les voy a mostrar que es lo que lo que pretendo hacer vamos a centrar esto y vamos a insertarlo dentro de una tablita aquí me hizo falta algo que ya lo voy a corregir yo necesito cambiar el valor de X entonces vamos a colocarlo aquí X o mejor hagamos lo siguiente esto voy a colocar el título aquí degree of freedom 1 y aquí degree of freedom 2 y aquí voy a colocar X ahora sí vamos a completar la tabla y me gusta que los encabezados queden en negrita entonces en X vamos a poner 0 aquí vamos a poner 4 y aquí vamos a colocar 6 y en la probabilidad acumulada vamos a decir distribución F al igual que hicimos antes el valor de X grados de libertad 1 grados de libertad 2 y en acumulado vamos a colocar verdadero tal cual como pueden ver por pantalla ahora yo quiero conocer cuál es el valor de X con 4 grados de libertad 1 y 6 grados de libertad 2 tal que la probabilidad acumulada sea de 0,95 les recuerdo que el área bajo la gráfica desde 0 hasta infinito debe dar 1 porque es una distribución de probabilidad entonces yo quiero encontrar el valor de X sobre este eje tal que el área entre 0 y ese valor que voy a obtener que es el valor crítico sea de 0,95 entonces para eso le voy a dar clic en datos análisis y sí buscar objetivo quiero que mi objetivo sea la probabilidad acumulada con un valor de 0,95 y cambiando la celda X y presiono alt print screen para tomarle la foto a los comandos clic en aceptar y la búsqueda con la celda H24 he encontrado una solución muy bien entonces voy a copiar aquí voy a pegar y tenemos que si X vale 4.522 vamos a esto a redondearlo a 3 cifras decimales para poder hacer una lectura más fácil y lo mismo acá formato de celdas número a 3 cifras decimales entonces tenemos que si X vale 4.523 con 4 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador tenemos que la probabilidad acumulada es de 0,950 es decir lo que estábamos buscando aproximadamente entonces para que ustedes puedan verificar voy a decir aquí este X sería el valor crítico voy a decir asterisco X pero en minúscula en este caso X o pongámoslo en mayúscula no hay problema X igual a 4.523 es un valor crítico es un valor crítico y ahora voy a alinear hacia la izquierda para que se pueda ver bien muy bien X igual a 4.523 es un valor crítico tal que el área entre 0 y 4.523 es aproximadamente de 0,950 entonces para nosotros comprobar para comprobar voy a escribir aquí suma voy a escribir aquí vamos a colocar mejor área pero con la A en mayúscula área entonces vamos a decir que sea la suma nos dijeron que el valor era de 4.523 entonces el 4.523 vamos a ver si lo tenemos aquí 4.523 no lo tenemos debemos de ampliar un poquito entonces voy a subir un poquito hacia acá voy a subir un poquito hacia aquí y aquí tengo que subir otro poquito y aquí también de hecho voy a tener que arrastrar un poco más puede ser hasta aquí ahora sí muy bien y todo esto que no necesito de una vez voy a aprovechar para eliminarlo o mejor dicho para ocultarlo y todo esto le voy a poner el mismo color ok entonces la suma la vamos a hacer de la siguiente manera vamos a decir que el área estimada es la suma es la suma de todos estos valores hasta que lleguemos a 4.523 entonces vamos bajando vamos bajando hasta que lleguemos a 4.523 o al valor más cercano esto es un método artesanal con propósitos de aprendizaje es 4.523 nos falta un poquito para llegar 4.523 500 puede ser hasta aquí hasta el 2 4.52 cerramos el paréntesis y enter y obtenemos el área el área vamos a ver en donde estamos haciendo la suma esta sería la probabilidad entonces al hacer la suma vamos a revisar aquí si yo coloque falso muy bien al hallar el área tenemos que es de 94.97 entonces si eso lo expresamos si eso lo expresamos en una escala entre 0 y 1 que es lo que debemos de hacer entonces lo dividimos entre 100 para expresarlo entre una escala de 0 a 1 y nos da que el área estimada en ese caso sería de .9497 que con dos cifras decimales o con tres cifras decimales mejor vendría a ser de .950 el área que tenemos aquí y que terminamos utilizando análisis y si entonces este sería el área estimada y con esto concluimos nuestro video espero que haya sido de su interés si tiene alguna pregunta o alguna inquietud con el mayor de los gustos y voy a aprovechar voy a aprovechar voy a bajar un poco la escala a esto para tomar una fotografía y compartirla como miniatura del video 1 y 2 bueno esto ha sido todo les deseo muchos éxitos y que estén muy bien hasta pronto y y y